¡Hola, Sobiers! ¿Qué tal estáis, queridos artistas? ¡Espero que muy bien! ¡Vamos a hacer un dibujo! Y para ello necesitamos un rotulador de color negro, bastante grueso. Y empezamos a hacer las primeras líneas. A ver si adivináis a qué personaje estoy dibujando. ¡Os voy a dar una pista! ¡Lo pintaremos de color rojo! ¡Sí! ¡Es Tiki! ¡De la serie Ladybug! ¡Qué bien! ¡Ya solo nos falta dibujar el cuerpo! ¡Y nuestra amiguita Tiki estará lista para colorear! ¿Sabéis quién es Tiki? Tiki es el Kawami de la creación. Los Kawamis son criaturas que ayudan a personas con Miraculous a transformarse en superhéroes. Tiki está conectada con el Miraculous de la mariquita de Ladybug que actualmente posee Marinette. Con la ayuda del poder de Tiki, Marinette se transforma en Ladybug. Y bien, ahora que ya os he contado quién es Tiki, vamos a repasar las líneas gruesas. ¡Y el dibujo quedará superbonito! ¡Hora de colorear! ¡Muy bien! Empezaremos por el rotulador de color azul. ¡Y pintaremos los ojos! A continuación vamos a coger el rotulador rojo. Todo el cuerpo de Tiki es de color rojo, como el de Ladybug. ¿A quién de vosotros le gusta la serie de Ladybug? ¡Seguro que a muchos! ¡Yupi! Empezamos por pintar la cabeza. Hay que tener mucho cuidado de no salirnos de las líneas. Así, un poquito más... Y vamos cubriendo toda la cara de nuestra amiguita Tiki. ¿Quién es vuestro personaje favorito de Ladybug? Puede ser... Marinette... Adrien... Antibug... Ladybug... ¡Contadme! ¿Cuál es el vuestro? Seguimos pintando... Estupendo, hemos terminado de pintar la cabeza. Y ahora vamos a continuar por el cuerpo de Tiki. Pintamos un brazo... La barriguita... Y el otro brazo también. Y poco a poco, estamos consiguiendo cubrir todo el cuerpo de Tiki. Pero ¿sabéis qué es lo más característico? Lo que pintaremos a continuación. ¡Las manchas! Las manchas que tiene la cara. En el dibujo solo se ven dos, pero realmente tiene tres. La de la frente, que estamos pintando ahora, y otras dos a cada lado de la cara. Aunque en el dibujo solo se ve un lado. Así que vamos a colorearlo. Ya hemos terminado con la de la frente. ¡Vamos a por la otra! Pintamos por aquí un poquito más. ¡Listo! ¡Hemos terminado nuestro dibujo de Tiki! Y creo que ha quedado fenomenal. Espero que os haya gustado mucho. ¡Hasta pronto!